Pepe, está aquí abajo Horacio Palencia para usted. Pásamelo, por favor. Gracias, Lupita. Horacio Palencia. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Horacio? Muy bien, mi cofito. Bienvenido aquí. ¿Qué dice la chamba? Como siempre. Pues a toda madre, gracias a Dios, chambiando. ¿Tú qué tal, querido Horacio? También. ¿En cuál mes que tenés? En la que tú quieras, está. Haz perfecto. Oye, pues qué gusto verte por acá. No, el gusto es mío. Muchas gracias. Veniéndote triunfar, este, como que poco a poco, me faltaba ahí verte de alguna manera como con un éxito así grande, rotundo, como cantante, y te veo pues con el amor a primera vista y a todo lo que da. Sí, gracias, gracias. Pues sí, fíjate, debo de agradecerle mucho al público que conectó mucho con esta canción bailable de amor a primera vista, que aparte pues este, fue para mí una oportunidad muy importante como cantante que Ángeles Azules y Belinda pues hayan confiado en mi canción para lanzarla y cantarla juntos. Pues está buenísimo y cómo surge este, el contacto ahí, alguien te pidió, oye, escríbete algo para Ángeles Azules o fue toda idea tuya. Pues mira, te voy a platicar un poquito la historia de esta canción así brevemente. Esa canción, este, la compongo con un amigo que se llama De Semer Bueno, un cubano que le ha compuesto muchos éxitos a Enrique Iglesias, la de Bailando, la de Cuando me enamoro, y este, y desde que la compusión me gustó mucho esa canción, pero fíjate que la estuve promocionando por aquí y por acá y nunca se colocó en ningún lado. De hecho, Enrique Iglesias estuvo a punto de grabarla, al final no quedó ahí, no sé por qué, pero dije yo, bueno, ¿por qué no la grabarán a esta canción? Hasta se la ofrecí un día a la MS y dije, la voy a ofrecer a la MS para que haga un dueto con Enrique Iglesias, algo así, una loquera así, ¿no? Ajá. Pero, pues no, no se dieron las cosas y dije, pues, ahí siempre me ha gustado la rolita de que esté guardada ahí, a grabarla yo, pues la voy a grabar yo. Ajá. Entonces, la grabé en mi disco y como, este, Belinda está en la misma oficina que yo de publicidad, de, de, ¿cómo se llama? De prensa. Ah, ok. De prensa, este, le dije a Ale, ¿sabes qué? Enseñale este tema a Belinda que ahí andaba con, con ella. Y, este, la escuchó Belinda y como a los diez minutos me habla por teléfono y me dice, oye Horacio, que estás súper fregona la rola y que me gustaría cantarla contigo, que no sé qué. Y le dije, no, pues, qué chingón, a mí también. Ajá, ajá. Y dice, pero, ¿sabes qué? ¿Cómo ves si se la ofrecemos también Ángeles Azules? Dije, no, pues, no quieres nada, ¿no? Sí, ahorita ciertamente traen un brand impresionante porque tiene unos arreglos muy buenos. Sí, pues, Ángeles Azules, yo soy súper fan de Ángeles Azules, obviamente, este, de Belinda, pues, de tantos años, este, conociéndola en novelas y todo. Claro, claro, son figuras reconocibles inmediatamente, o sea, son, digamos, esos stars que tienen ese glamour que se mueven y viven como estrellas, ¿no? Sí, ándale, entonces, pues, le hicimos la propuesta a Ángeles Azules, afortunadamente aceptó, les gustó la rola, la grabamos, grabamos el video y, este, empezamos como a las cinco de la mañana a grabar el video y terminamos como a las cinco de la mañana del siguiente día, porque, pues, todos con las agendas bien ocupadas, entonces, nada más teníamos un día para grabar y lo hicimos y, gracias a Dios, ha sido todo un éxito también el video, entonces, pues, agradecido con toda la gente, contigo, que también la hayas tocado y, pues, ojalá que sea de esas canciones que se queden por mucho tiempo. Yo pienso que definitivamente sí. Descubriste como que, por el lado de la cumbia, algo que no esperabas, a lo mejor tú siempre te has visto como un cantautor romántico y, de repente, tu primer éxito grande. Bueno, has tenido, obviamente tienes tus fans hardcore, ¿verdad? Que siguen todas tus rolas que cantas, pero como que el mucho público, o sea, se agrandó el público como una cumbia, no sé si esperabas tú eso. Pues, yo creo que es el momento ahorita de la cumbia, ¿no? Así es. La cumbia es un ritmo que nunca va a pasar de moda y mi mamá me decía, fíjate, oye, Horacio, tú tienes muchos éxitos como baladas y todo, pues, ya has las canciones de Arrolladora, ya es muy tarde, exclusivo, con MS, mi razón de ser. Sí, no, no, pues, ahora sí, no, 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 no. Y yo como artista tuve, pues, un éxito medianón con una canción que se llama Cuidaré de Ti. Claro. Con banda que jaló mucho, este, con muchos fans y todo. Pero dice mi mamá, oye, deberías de grabar algo movido acá, que no sé qué, porque la gente le encanta también el baile y todo eso. Dije, pues, me quedé con eso. Dije, bueno, la mamá siempre da buenos consejos, ¿no? Fíjate que sí, Joan Sebastián me platicó una vez que él grabó Ojitos de Golondrina con banda porque su mamá le decía, un día grábate una canción con la banda aquí de los muchachos, de ahí, de Juliantla, de los pueblos cercanos, ¿no? Y fíjate, de ahí se reinventó de alguna manera Joan Sebastián con la banda, ¿no? O sea, porque ya había tenido sus otros momentos, pero fue cuando renació tremendamente, ¿no? Entonces la mamá también tuvo ahí esa visión. Claro, tienen siempre esa buena opinión, esos buenos consejos y dije, bueno, pues vamos a hacer algo así movido. Hicimos esta canción y, pues, gracias a Dios fue un trancazo. Entonces, pues, ahorita estamos haciendo cositas por ahí también, este, movidas. Ahí vienen unas sorpresas. Estamos haciendo una canción muy, muy fregona con el buen Rhymex también. Ah, claro, qué buena onda. Que aquí en primicia te lo digo, que también le fue súper bien con la canción de Oyo Mujer. Y que, pues, es buena canción. Porque yo siento que ha sido la combinación de música con buenas letras, con buena métrica, con frases y con rimas. Claro, estamos hablando de lo mismo, pero utilizando otras palabras. Porque en realidad yo creo que esa es la combinación que se ha dado, ¿verdad? Este, tanto contigo, con esta canción, como seguramente me imagino que lo que va a ser con Rhymex, como podemos hablar de cosas como lo de Natalia La Forcade. Son cosas que ya son, no nada más ahí poniéndole cualquier letra y ritmo para que la gente baile. No, ya conectas, te enamoras, ya de otra manera crece más la pasión por una rola cuando tiene una letra que tiene magia. Como un mensaje, ¿no? Como ya algo con lo que conecte más la gente y, pues, tú sabes más o menos, este, cómo me gusta a mí trabajar, ¿no? En cuanto a las canciones, me gusta que mis canciones tengan sentido, que las canciones transmitan algo. Claro, no nada más rimar por rimar, ¿no? Porque uno luego, luego, el público, luego, luego sentimos cuando algo está como inventado. No sabemos qué pasa, pero no te llega. No sabemos qué es lo que no tiene, pero... No, no, no conecta con la gente, ¿no? Oye, este, Horacio, no sé si te hayas convertido como el autor con más éxitos en general de la última década o algo así. Fíjate que, pues, yo aprecio y mucho y respeto mucho a compositores contemporáneos tuyos. Llámese Espinosa, Josabela, Luciano Luna, este, se me están escapando por ahí, este, hay... Sí, pues, este, Giovanni Cabrera, Omar Tarazón. Sí, exacto, Giovanni Cabrera, Omar Tarazón. Pero como que te has despegado ahí un poco aparentemente de esto. En cuanto a grabaciones, ¿serás tú el que más canciones tienes en este momento o has tenido en los últimos años? Pues, no quiero sonar presumido, ¿no? No, yo te lo estoy preguntando. Tú no llegaste diciendo. Pero sí, este, ya son casi, casi treinta números uno en Billboard, desde, desde el dos mil siete para acá, pues, ya estamos casi en el dos mil veinte, y pues, obviamente muchos top, top cuarenta, ¿no? Y este... E incluso canciones que sorpresivas como A Través del Vaso, es una coautoría contigo con Giovanni, ¿no? Un saludo para mi compadre Giovanni Cabrera. Ajá. Este, le sorprendió esa canción. He querido platicar con Giovanni de eso, pero, pues, no he ido para allá para Culiacán y él no ha venido. Pero qué bueno que te encuentro a ti. Cuéntame la historia un poco de A Través del Vaso. Mira, A Través del Vaso fue una canción que nació ahí en mi estudio en Mazatlán, Sinaloa. Ahí en un depo donde tengo todos mis premios. Estábamos componiendo y, este... Y, pues, yo compuesto varias canciones con mi compadre Giovanni. Entre ellas te darán ganas de verme de los recoditos, el nuevo corte de recoditos que se llama Estaba Por Ti, la nueva de Lenny Ramírez que se llama Estas Ganas de Tomar. Y me encantó esa rola a mí. Esa rola. Fíjate que, digo, ya que estamos platicando así de amigos, yo creo que debería tener más suerte esa canción. Yo cuando la escuché, inmediatamente emocioné y dije, vamos, si la puse con todo en el radio y me es muy chingona. Yo siento como que, ah, cabrón, debería ser más putazo. O sea, no sé. Pues hay que darle tiempecito, ¿no? Igual y de repente se agarran. Eso fue lo que pasó con A Través del Vaso. Ya, you got it. Esa canción, desde que yo la compuse, desde que la compusimos juntos más bien, yo le tuve mucha fe. Te digo, ya hemos hecho varias canciones de Piénsalo también de banda R.S. Ah, cómo no. La de Me Va a Pesar. Son varias ya, ¿eh? Me va a pesar, yo sé bien que me va a pesar. Y este, y ahora de qué fregados hablaremos, hombre, y de tantas canciones que tenemos. Ay, que es una ranchera, le digo, mi compadre. Y a veces de repente nos agarramos ahí una, un vasito ahí con, con whisky o algo, pues, mirá, nos un teclita. Claro, claro, claro. Y traemos un vaso así. Y yo, compadre, pues, algo de pisteadera o algo, ¿cómo ve? Y ya me dice, compadre, pues, ¿cómo ve si hacemos algo así como, como de un vaso, de que, de que la miro a través del vaso, de que el vato viene dolido acá? Y yo, pues, ¿por qué no vamos a darle? Y empezamos, quisiera morirme de una buena peda, porque esto de amarte me trajo problemas a través del vaso, ya miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada. Y de ahí nos agarramos. Y nunca pensaste, o pensaron que se iba a convertir, yo creo que ya en un clásico, ¿no? Un clásico instantáneo. Fue un clásico, porque esa canción, te digo, yo siempre cuando compongo una nueva canción que a mí me gusta, siempre obviamente empiezo por lo de arriba, ¿no? Por el top de los artistas, ya sea banda, ya sea grupos cierreños. Y pues, para no mencionar nombres, para no quemar, ¿no? Y se la mandé a varios artistas ahí, nadie la quiso, fíjate. Como que no la entendieron, no sé qué. Y había un grupo que yo había escuchado en una premiación en Phoenix, un premio que me dieron, que tocaron ahí, y me gustó ese grupo. Y después me dice, un promotor de radio de la Escritura Universal, ¿sabes qué? Hay un grupo que se llama Grupo Arranque, que quiere una canción tuya. Y le dije, pues, voy a mandar esta canción a través del vaso, pues, nadie la apela. Y yo sé que este es un grupo bueno, así es que le puede hacer justicia a la canción. Y la mando, se la mandó Juan Moreno, tú lo has de conocer. Claro, por supuesto. Y dice, la vamos a grabar, a los días me la mandan, y la escuché. Dije, ah, carajo, suena bien, ¿eh? Y entonces, no sé qué pasó, la canción se empezó a viralizar, machín, machín. Y no sé qué pasó, que el grupo se desintegró, no sé, qué lío. El caso es que la canción nunca la sacaron a radio. Entonces, viene banda Sebastianes, y dice, yo quiero grabar esa canción. La graban, y es un megatrancazo aquí en Estados Unidos, en México también. Y de alguna forma, le digo a mi compadre, pues, gracias a Dios, se le hizo justicia a la canción. Fue el número uno de Billboard por muchas semanas. Y después vinieron muchas otras versiones, la grabaron muchos otros artistas. Es una locura. Hombres, mujeres, niños. De todo. Entonces, esas canciones que, pues, ya las cantas en los karaoke, las cantas en las pedas. Ya, claro, ya. En los bailes, en los mariachis, y todo eso. Entonces, pues, la verdad. Llegas a un público adulto. Porque, por ejemplo, la mayor parte de la gente dicen que ya después de los treinta y tantos años, ya no consumes música nueva. Ya te quedas, o sea, son pocas las canciones que alguien ya más adulto llega a agarrar. Casi los que hacen los éxitos y las cosas nuevas son gente más joven. Y es una de las canciones que, pues, llegó a todo mundo, ¿no? A un público ya más grande y es muy difícil que esto suceda. Sí, videos virales con niños de secundaria cantándola y chavalitos, morros de todo. Entonces, pues, la verdad, como dices tú, ¿no? Es algo que no me esperaba. ¿Lo consideras tu más grande éxito? Yo creo que uno de mis más grandes éxitos, sí. Mi razón de ser es otra canción que también ha sido... Te la han grabado mucho en salsa, en diferentes también ritmos, ¿no? En muchas versiones, en muchos países. Entonces, pues, ahora con Amor a Primera Vista, y es lo que te quería comentar hace rato sobre la cuestión de los éxitos como compositor, que algo que a mí me gusta hacer es ser versátil. O sea, por ejemplo, ¿qué tiene que ver a través del vaso con Amor a Primera Vista? No, ni nada que ver. O Amor a Primera Vista con Mi Razón de Ser. O sea, son cosas diferentes. Me han grabado canciones en pop, canciones urbanas. Pero que fueron también estilos que de alguna forma pegaron en su momento, así como el Duranguense y todo eso. Pero que a pesar de que han ido cambiando las corrientes musicales, he buscado la forma de seguir vigente como artista y como autor. Y, por ejemplo, hay una canción que me encanta, que se llama El Amor de Mi Vida, que la interpretaron muy bien. Por cierto, también los muchachos de Alta Consigna. Y después, pues, le han echado muchas ganas y les quedó muy bien también la adictiva. ¿Por qué me enamoré de ti? Sí, ya me estás tomando esa ronda. ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Mis ojos van a contestar por mí. El amor en la mirada no puede esconderse. Tienes razón. Mi corazón ahora ya tiene dueña. Tú no eres mi opción, eres mi prioridad. Contigo quiero estar mil años más. Déjame ser. Es un pasito. Oye, no, te queda muy chida. Oye, ¿y qué tanto le atribuyes tú tu éxito como autor al que tenga ciertos estudios? O no sé qué tantos estudios de música. Te he visto tocar el piano. Pero no sé hasta dónde estás preparado. O fue una cosa que se fue dando de manera autodidacta para los compositores. Aunque sabemos de algunos que no tienen ningún estudio musical. Un consejo que les doy a los compositores siempre es que sí traten de aprender algún instrumento base. Ya sea la guitarra o el piano. Para que compongan sus propias canciones. Y si cantan un poquito, pues mejor, ¿no? Yo, este, la verdad nunca he tenido estudio de la música. Nada, todo ha sido, como dicen, empírico o lírico. Este, un tiempo tocaba guitarra también. Este, y después ya el piano, ya después medio flojero toqué guitarra. Pero sí se ocupa tocar guitarra también. Porque como en estos momentos no vienes aquí, agarra la guitarra y te van a estar. Pero, no. No, pero bueno. Pero, pero el asunto está en que sí, este, mis canciones las compongo con piano. Nunca estudié. La verdad nunca estudié. Y, este, pues yo estudié turismo. Nada que ver, ¿no? Con la música. Pero me gustó mucho, sobre todo la parte de componer. De crear una canción de la nada. Y, este, tú eres no necesariamente alguien que sufra mucho, ¿no? O sea, yo tengo amigos compositores que son muy enamorados. Y que andan siempre bandeando en ese sentido. Y, pues, eso les inspira, ¿no? Siempre andan cazando alguna presa. O siempre andan ahí fallando. O algo por el estilo. En el caso tuyo, ¿tú eres más técnico? O, ¿de dónde sacas la inspiración para eso? No te quiero que me pleniques de tu vida privada, ¿verdad? Dicen que los seriecitos son los peores. Ajá. Entonces, ciertamente son algunas vivencias tuyas. No, pues, de todo un poco, ¿no? Yo creo que ya la sensibilidad, independientemente de tu sistema para componer. Ya sea poniéndote bien pedo o echándote un churro de marihuana. No sé, a veces a mí me han dicho, oye, ¿cómo le das para componer esas canciones? Te echas un churro de marihuana o qué onda. Digo, la sensibilidad para componer yo creo que ya se nace con eso. O sea, independientemente de las vivencias que tú tienes. Hay una habilidad nata para rimar, para la métrica, para la melodía. Pero hay que trabajarla, ¿no? Sí, porque puedes ser muy técnico para componer, pero si no transmites nada con lo que haces, aunque sea, aunque rimes, aunque lo que sea, tiene que ser una combinación entre, yo creo que entre técnica, buen gusto para las melodías, y la sensibilidad para contar historias a través de una canción. Porque eso, eso, es un reto, o sea, sacar una canción que pegue, o sea, cada cierto tiempo es un reto, canillo, o sea, la gente dirá, no, pues, cualquiera compone canciones. No, 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 no. Pero es un reto. Ha sido un poquito así como que la gente, se le hace fácil a algunas personas, como son músicos, y hacen cosas en que, o sea, está bien, digo, se quieren decir autores, pues que se digan y adelante, pero pues no cualquiera que pueda escribir una carta es un escritor. Claro, claro, y la vez pasada que estuve aquí, de hecho, hasta muchos nuevos compositores me criticaban, bueno, algunos, otros sí entendieron el mensaje, porque cuando tú dijiste, ¿cómo ayudaría a un compositor nuevo a pegar? Y yo les dije, la mejor manera es no ayudándolo, ¿sí lo explico? Tienes razón. Y es como cuando un bebé se quiere enseñar a caminar, lo mejor es soltarlo y que camine solito hasta que se enseñe, y ese era el mensaje que quería dar más que nada. Entiendo perfectamente, porque no, no, o sea, tienes que enfrentarte a la realidad y que sea un éxito verdadero, no nomás porque conoces a no sé quién, o porque tienes, o sea, hasta en un estudio lo puedes montar hasta en un avión, ¿no? Todavía Maluma grabando en un avión, ¿no? Exacto. Este, entonces la cosa es diferente. Otro de los autores actuales que me parece que son, que han hecho cosas bonitas de Edén, Edén también. También Edén, sí, mi respeto. De hecho, con él también he compuesto canciones. ¿Cómo no? Cuatro canciones que pegaron mucho, entre ellas la de Ya te perdí la fe con Arrolladora. No, imagínate. La de, ¿cómo se llama? La de Bien Servida. Ah, ¿cómo no? Uy, qué buena rosa. Sí, con Dio Arrera. No sabía que estabas en esa rola, qué buena estaca. Sí, le hicimos ahí juntos también. Y la última que sacaron, los de La Adictiva, la de Con Todo Incluido también, que también es mío y de él. Y sí, el Edén sí es muy, muy bueno, la verdad. Qué bueno. No, Horacio, un agasajo tenerte aquí, poder platicar contigo. Espero que pasen los años y verte en esa, digamos, así como en ese Olimpo en el que están ahí José Alfredo Jiménez y Manzanero y Joan y todos ellos. Hasta que siga trascendiendo tu obra. Gracias. Y tanto como cantante, como, por supuesto, como autor. Te admiro un montón. Igualmente de mi parte. Gracias, Pepe, por el espacio. Y también, antes de que se me olvide, agradecer las nominaciones a premio de la radio. Ah, cómo no, no, no. Estamos nominados ahí como Orgullo Latino. Y colaboración también. Y colaboración del año con Amor a Primera Vista. Y por ahí dos canciones también, Estrellas a Través del Vaso y El Amor de Mi Vida. Fíjate que cuando, este, normalmente, pues, hacer las nominaciones en toda la parte musical suele ser rápido, o sea, fácil son premios de la radio, lo que está en la radio, lo que está funcionando. Pero, y en la parte de Orgullo Hispano, me parece un decir que yo fui uno de los que dije, yo quiero que Horacio Palencia esté ahí, no se lo va a ganar o no, pero definitivamente eres una gente, pues, creativa, sana, triunfadora, y que demuestra que se puede. Gracias, gracias, gracias. Viejón, muchas gracias por estar acá. Dale, nos vemos pronto con el piano para que nos canse unas canciones. Sí, para la otra, prometo traer el piano. Ya estamos. Gracias.